¿De qué? Ahora, ahora me decís. Bueno, página... Primero quiero terminar esto. Estamos analizando entonces el tema de los ángeles y vimos entonces que... Solucionamos la cuestión. Los ángeles eran tres enviados de ayer. Claro que tenían cuerpo, eran personas, pero eran profetas. Y un profeta también se llama ángel. Mojarra Beno fue llamado ángel. Muchos profetas, no sé si Yoshua también, varios profetas en la época de... Fueron llamados ángeles. ¿Por qué son llamados ángeles? Porque ángel significa enviado de ayer. ¿Tu esposa quería decir algo antes que me levantaste la mano? ¿O no? Antes. ¿Querían decir algo que yo le dije después? Ya se olvidaron. Ella es la que habla, yo no sé. No sé. ¿Que los ángeles? ¿Que qué? Que los ángeles tienen... Los enviados o los ángeles tienen solamente... Una función. Una función. Muy bien. Solamente. Entonces habría que ver, si son tres, preguntamos por qué eran tres, a lo mejor cada uno tenía una función específica. Porque cada amalaj viene a ser una función. Pero igual esto no sé si tenemos que agarrar lo absoluto, porque acá estamos hablando que son tres profetas. También puede Hashem al profeta decirle, bueno, quiero que hagas esto, esto y esto. Normalmente decimos que cada ángel viene a ser una función específica. Normalmente tiene que ver con los ángeles espirituales. ¿Entienden? O que algo o no. Hay que ver. Porque yo te quería preguntar, ¿por qué el Midrash dice así? ¿Eh? Por eso, pero hay que ver. Ahí está la adivinanza. La adivinanza que cuando el Midrash dice eso, tenemos que decir, pero ¿de qué tipo de malaje está hablando? Porque la palabra malaje es una palabra polivalente. Ese es el truco. Si es polivalente, ¿qué diría? Polivalente con muchos valores. Si es una palabra que tiene muchos significados, hay que ver siempre el contexto. Si yo no tengo claro que es una palabra que tiene varios significados, me puedo confundir. Porque en este caso digo así, pero acá no tiene sentido. Claro, no. Acá significa esto. Ah, ahora tiene sentido. Pero para eso, primero hay que saber que la palabra es polivalente. Si yo sé que una palabra es polivalente, o sea, tiene varios significados, en cada caso, según el contexto, voy a entenderla. ¿Entendieron? ¿Qué hace Moreno Buhim? Rambam en el libro filosófico, el primer tomo, te dice, esta palabra significa esto, esto y esto. Esta palabra significa esto, esto y esto. Ah, entonces, no te dice para qué te lo está diciendo. Ahora vos tenés que volvarte loco y entender a qué va. Porque si no me está armando el rompecabezas, no me va armando el rompecabezas gratis. Sí, es difícil para tomar palabras. ¿Entiendes? Pero al decirme eso, ya me soluciona una incógnita. Porque yo, por ejemplo, Dios no se mueve, ¿no? Dios no se mueve porque Dios no tiene cuerpo ni forma, ¿no? Dios descendió en el monte Sinaí. Vamos a aclarar, ¿qué significa la palabra descender? Descender significa moverse de un lugar alto a un lugar bajo. Perfecto. Ese es el descender clásico. Pero a veces descender es metafórico. Cuando algo espiritual, como se capta de abajo, captás algo espiritual. Entonces el Tanás dice descendió. Ah, es metafórico. ¿Entendieron? Sí. Entonces me dice, entonces vos tenés que entender cuando, por cuánto, que de Dios, y aquí ven lo de Muná, ¿no? De Dios no podemos hablar cosas. Dios es diferente a todo. Entonces, ¿cómo lo describo a Dios? No tengo cómo describirlo. Entonces siempre que la Torah describe a Dios, esa palabra es metafórica. Entonces vos tenés que tratar de a qué se refiere. ¿Entienden? La Torah habla en código. Hay que decodificar. Obvio que Dios descendió en el Arsinaí. Dios no va a descender en el Arsinaí porque Dios no desciende. Ah, ¿entonces qué significa Dios descendió en el Arsinaí? Buena pregunta. Hay que pensar ahora. Pensá. Si dice la mano de Dios, Dios no tiene mano, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir la mano de Dios? Hay que pensar. Si dice y Dios vio todo lo que pasaba en Sedoma Morá, Dios no ve con ojos porque Dios no tiene ojos. Ah, ¿entonces qué quiere decir Dios vio? Bueno, hay que pensar. ¿Entienden? Todo hay que pensar. Siempre hablar de Dios hay que pensar bien. Bueno. ¿En qué página estaba? Todavía estoy buscando la página. 1-7-8. ¿En la mitad? Muy bien. Abraham. Bueno. Ahora, según nuestra interpretación, son tres profetas. Si estos tres profetas eran conocidos de Abraham, Abraham, que los reconoce, corre inmediatamente a su encuentro. Ahora tiene sentido porque corrió a su encuentro. Los trata con muchísimo respeto. Claro, si sabe que son profetas. Pues sabe quiénes son estas personas. Abraham prepara un banquete de lujo en honor de estos ilustres huéspedes. No todos los días te viene un profeta a tu casa. Ustedes pueden decir pero si Abraham mismo es profeta. Es verdad. Pero igual, vienen a visitar los tres profetas. Él mismo corre para que todo esté bien acorde a la categoría de los invitados. A continuación nos relata que Sara estaba detrás de ellos y escuchaba la conversación. Probablemente Sara Ah, ¿y qué hacía Sara escuchando? ¿Qué es chismosa? Sara no es chismosa. ¿Qué hace Sara escuchando? ¿Y para qué viene el profeta a hablar con mi marido? Guau, acá hay algo importante. ¿Tiene lógica, no? Estoy seguro que Sara quiere saber de qué ¿qué le están diciendo a Abraham? Vino el hijo de Noa a hablar con Abraham. ¿Qué le estará diciendo? ¿Seguro? ¿No tendrían curiosidad ustedes? Súper. Probablemente Sara al saber que tan destacados invitados lo visitaban quiso escuchar la palabra de estos sabios. cuando ella oye que el profeta le dice a Abraham que va a dar a los un hijo con Sara ella se ríe para sí misma. Tal vez vieron que después le dijo ¿por qué te reíste? No, a lo mejor a lo mejor se rió y se escuchó. No es que estaban tan lejos hace un kilómetro. A lo mejor estaba de espalda. Tal vez escuchó su carcajada a pesar que ella no estaba con ellos. Es decir ella no intervino en la conversación se rió sola y pensó en voz baja no se irrumpió no que irrumpió en la conversación de los hombres para decir que ella era anciana. El profeta escuchó la risa de Sara y su murmullo pues tal como dijo ella estaba cerca en la puerta de la tienda y es por eso que el profeta decorosamente le dice a Abraham ¿por qué se rió Sara? Lo que estoy diciendo es cierto. Vine como misario de Dios y lo que digo claro también si fuese que el ángel te habló el ángel espiritual y te dice vas a tener un hijo Ulay no tenés ninguna duda si el ángel te está hablando pero si te está hablando una persona es verdad que es profeta pero a ver si puede pero yo tengo 90 años y vas a tener un hijo puede tener ciertas dudas Sara no sería imposible ¿no? ¿Están de acuerdo? Lo que estoy diciendo es cierto viene como misario de Dios y lo que digo indudablemente se va a cumplir por cuanto que aquel profeta es un ser humano puede ocurrir que piensen que se trata de un buen deseo digamos ah bueno es como vino el sadique ¿viste? cuando el rap te da una verajá bueno cuando el rap te da una verajá seguro seguro se va a cumplir ojalá ojalá si Dios quiere pero no es que va a decir seguro entonces puede ser que Sara pensó así y no le crean puede ocurrir que piensen que se trata de un buen deseo de aquel hombre y no le crean que está hablando en nombre de Dios es por eso que pone tanto hincapié en que esto es verdadero no es para reírse Sara que escucha lo que dice el profeta enseguida toma la defensiva ¿cómo tomó la defensiva Sara? cuando dijo no yo no me reí pero porque temió le dio vergüenza yo tengo que le dio vergüenza ¿no? y exclama desde la puerta de la tienda no me reí pues ella temía y el profeta le dice si te has reído mejor no mientas decí la verdad y listo no obstante hay un punto más que encadenar si prestamos atención en el texto dice y dijo el eterno ¿por qué se rió Sara? nos dice que es el eterno el que habla no el profeta pero eso es raro solución esto lo podemos explicar tal como decimos en el caso de Guidón ¿qué dijimos en Guidón? que Dios ya se lo había anticipado al profeta diciendo o sea cuando cuando el profeta dice Dios dijo porque Dios ya le dijo al profeta que eso es lo que entonces el profeta repite la palabra de lo que Dios le dijo es de suponer que el primer pensamiento y reacción de Sara sean esos por eso en este caso respondele respondele así como en el caso del profeta Shmuel Dios le dijo al profeta lo que si Sara le preguntaba tenía que contestarle ¿me siguieron? o sea Dios ya le reveló al profeta mira si Sara te pregunta y no lo puede creer deciden que sí que yo a Shem yo mismo digo que vas a tener un hijo entonces ¿cómo sabe Pazucay? y el eterno dijo es lo que dijo el eterno ¿no? como en el caso del profeta Shmuel cuando Dios lo envía a la casa de Shai para ungir a David el profeta Shmuel le dice a Dios que el rey Shaul lo va a matar si se entera que va a lo de Shai para ungir a David entonces Dios le dice miren Shaul David Amérez tenía que ir Shaul lo podía matar a David entonces ¿qué le dijo que diga? él tiene miedo entonces no decir que entonces Dios le dijo que tome un cordero y si al rey Shaul le pregunta ¿para qué estás yendo a lo de Shai? o sea que tenía miedo que lo mate a Shmuel porque Shmuel ahora va a nombrar a David como rey si Shaul se entera que Shmuel que era el profeta que lo nombró a él nombra a David le agarra una bronca bárbara entonces por eso Shmuel tenía miedo puede ser que un profeta tenga miedo pero es un profeta Dios está con él bueno muy bien pero es un humano también puede pasar puede pasar a lo mejor no tengo el mérito para que no me pase nada malo ¿no? le pregunta ¿para qué está lleno a los de Shai? que le diga que va a ofrecer una ofrenda a Dios allí y no era mentira porque ofrecía una ofrenda a Dios igualmente en nuestro caso Dios le dice que en el caso que se hará se ría entonces le pregunte ¿por qué te reyes? ¿acaso hay algo imposible de hacer para Dios? es por eso que el profeta lo dice directamente en nombre de Dios no es que en ese momento está recibiendo el mensaje divino sino que Dios ya se lo había anticipado antes muy bien ahora ¿te acuerdas la pregunta? dijimos ¿por qué le dijo señor mío? para si son tres ¿qué son tres? tres profetas ¿no? entonces cuando Abraham habla con los profetas es como que está hablando con Dios preguntando ¿qué me quiere decir Dios? pero ¿por qué le dice señor mío? ¿por qué a uno? ¿por qué no le habla a los tres? ¿qué podemos decir? que uno de los tres yo entiendo que uno de los tres era el más importante hay uno de los tres que es el más importante y a ese se dirige sería lógico que sea el hijo de Noah ¿no? es especulativo el profeta principal el de mayor nivel le dice a Abraham lo que va a ocurrir el clamor de Sedomia Morá es enorme descenderé y si realmente es así lo destruiré miren este este es buenísimo a ver qué les parece descenderé y si es así lo destruiré ¿qué descenderé? ¿Dios va a descender? no tiene sentido descender ¿no? segundo bueno puedo decir es metafórico pero dice descenderé ¿y quién está hablando? el profeta entonces puedo entender literalmente ¿cómo es literalmente? ¿conocen la zona del día mamelaj del mar muerto? ¿vieron cómo se ve empinado ahí? ¿dónde estaban ellos ahí arriba? entonces si él dice descenderé literal dice entra perfecto porque descenderé no es Dios descenderé es el profeta que ahora va a descender a ver cómo se están portando en Sedomia Morá buenísimo entra perfecta la explicación si realmente es así lo destruiré esto también hay que analizar no se refiere a que Dios va a descender sino que serán los otros dos profetas los que van a descender y si se manifiesta la maldad de aquellas ciudades ¿se manifestó o no? sí estaba Lot ahí alguien los fue a atender enseguida cuando lo agarró no Lot los atendió los otros los van a buscar para matarlos o para que los saquen para violarlos ¿vieron lo que le dice? queremos un desastre ellos van a destruir la ciudad ahora pero miren si es así los destruiré ¿Dios los destruye o los profetas? ¿entienden? Dios a través de los profetas ¿puede ser que los profetas también tengan ciertos poderes? ¿por qué no? ¿es imposible? Elías y Elías no es que tienen poderes digamos que ellos saben que ahora si pasa esto Dios manda un meteorito bueno entonces los destruiré es lo que ayer manda ¿entienden? Abraham entonces le pregunta al profeta mayor que es el que se queda tal vez se refiere a Yem el hijo de Noah y se dirige a aquel profeta respetuosamente y lo llama esa es la otra pregunta mi señor ¿se acuerdan dijimos cómo dice mi señor? entonces acá no tengo que decir que mi señor es el nombre de Dios sino mi señor esa persona ¿acaso van a ser destruidos los justos a causa de los malvados? ¿guárdate de hacer semejante cosa? ¿el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? todo ese tema de ese mamá todavía no lo traté es otro tema para analizar ¿por qué Dios destruyó? ¿cuál era el pecado? Abraham le dice al profeta que no puede destruir al justo a causa del malvado no es que Abraham está cuestionando a Dios está cuestionando está buena esta interpretación él está hablando con el profeta ¿no? entonces miren cómo cambia todo ahora ¿se acuerdan del diálogo? hay un diálogo ¿y 6.50? ¿Dios lo vas a destruir? no ¿y 6.45? no ¿y 6.40? no ¿está bien? muy bien entonces ¿cómo entienden el diálogo? que Abraham está hablando con Dios ¿no? pero según esta interpretación sí está hablando con Dios pero ¿con quién está hablando? ¿verdad? con el profeta que le está enseñando cómo Dios maneja el mundo ¿está entienden? no es que Abraham está cuestionando a Dios está cuestionando al profeta para Abraham es seguro que Dios hace justicia y no va a destruir a los buenos a causa de los malvados el profeta el profeta le responde que el rezanamiento de Abraham es correcto no va a destruir a los justos junto con los malvados Abraham entonces por medio de este suceso de Semana Morá quiere aprender más acerca de cómo Dios maneja el mundo o sea cómo es la tzedakad y cómo es el mishpat dos niveles cuándo hay que justiciar y cuándo es misericordia por ser que tiene ante él a un gran profeta y conocedor de Dios entonces sigue preguntándole para entender más el camino de Dios ¿para qué quedan los otros dos? acá tienen los tres ¿entendieron por qué tres? uno se quedó con Abraham y los otros dos bajaron los otros dos van con Alot eran dos profetas es por eso que tanto Lot como todos los demás los vieron con sus ojos eso también eso también no se entendía si eran tres ángeles entonces como Lot los atiende y los lleva a la casa y después la otra gente dice sacalos tres ángeles son seres espirituales bueno podría decir la interpretación que el ser espiritual entró en cuerpo pero con esta aplicación es mucho mejor son tres personas los tres profetas entonces tiene más lógica por eso la gente de Sedón de Amorá vio que Lot recibió a ellos y los quiere claro ¿vieron que se solucionan todas las preguntas? está bueno por lo tanto el versículo 19-24 cuando dice y Dios hizo que lloviera sobre Sedón de Amorá azufre y fuego miren esta pregunta a ver si ven la pregunta y Dios hizo que lloviera sobre Sedón de Amorá azufre y fuego de parte de Dios ¿hay algo que está es que es redundante? ¿hay algo redundante? no ¿no hay algo que está de más? pero mira y Dios hizo que lloviera ¿quién es el que hizo que lloviera? Dios sobre Sedón de Amorá azufre y fuego de parte de Dios redundante ¿para qué decir de parte de Dios? ¿acabas de decir que Dios hizo? ¿entendiste lo Dios redundante? de más está de más si yo digo Dios hizo a de parte de Dios ya me dijiste recién Dios ¿entendió la pregunta? contesta porque dice Dios dos veces la pregunta sería si ya me dice que Dios hizo llover ¿para qué me dice que era de parte de Dios? la respuesta es que Dios había enviado que lloviera por intermedio de estos dos profetas lloviera lluvia y azufre y nos viene a recalcar claro como es a través de los profetas yo podría pensar ah entonces no es Dios no para para pero quiere ser el que manda y nos viene a recalcar que la lluvia que hicieron caer estos profetas era de parte de parte de Dios ¿entendieron? eso es de parte de Dios buenísimo no vayamos a creer que eran los profetas los que hicieron todo sino que debemos saber que ellos eran solo intermediarios servidores de Dios todo lo que hacían era de parte de Dios de esta manera hemos solucionado todos los interrogantes manteniendo el texto dentro de un contexto natural y literal ¿está bien? bueno tiene una respuesta una clase buena espero que les haya gustado para mí yo la primera vez que lo escuchó fue revolucionaria espero que porque pa revolucionó todo y me hizo entender las cosas de otra manera entendiendo ¿se entendió? cambio de tema sí antes de cambio de tema no pero al final no sabemos cuál fue el tercer el nombre no no conozco la verdad la Torah no lo dijo así que no sé no sé quiénes son puede ser Shem puede ser Eber y puede ser que había otro en esa época hay tres hay tres en verdad tampoco sé si es Shem a lo mejor eran otros tres yo no sé pero hay algo interesante que es algo interesante si decimos que Abraham es el primer monoteísta Abraham es el primer monoteísta sí ah sí o sea cuando Abraham fue el primero que creyó en Dios en el mundo no había nadie que creía en Dios no en un solo Dios en un Dios único todos creían en otros dioses todos menos Abraham es lo que siempre decimos ¿no? sí ahora vemos que no es correcto ¿cómo sé que no es correcto? primero acá tengo tres que creen en Dios son tres profetas sí claro entonces no es correcto decir que Abraham es el primer monoteísta pero lo que siempre decimos está bien que siempre lo decimos pero les quiero enseñar más no lo que siempre decimos es correcto Abraham ¿cuál es la grandeza de Abraham? esa es la pregunta la grandeza de Abraham es el que viene a enseñar al mundo que hay un Dios único o sea se conoce como el papá del monoteísmo por eso no porque es el primero que cree en Dios siempre habían personas que creían en Dios pero eran pero no enseñaban no enseñaban este es el padre él es el que enseña el que quiere formar un pueblo siempre habían algunos que creían en Dios nunca inclusive con la idolatría que la mayoría de la gente hacía la idolatría siempre habían algunos individuos que creían en la Yem pero Abraham dijo no quiero quedarme en esta creencia para mí yo quiero pasarlas yo quiero enseñar entra perfecto con el cuentito que hicimos al principio de la clase o abrigo de piel o fuego Abraham es fuego Abraham no es abrigo de piel Abraham quiere enseñar ¿te entendió? está bien entonces de nuevo no es el primer o sea tampoco Abraham no sería el primer monoteísta porque Adam Arrillón también era monoteísta y Noah también era monoteísta bueno dirías bueno pero en su generación también en eso agregué que no era el único monoteísta obvio que había otros su visión era más grande exacto él quería formar un pueblo una nación ¿está bien? voy a hacer otro ¿quieren hacer pregunta de esto? cambio de tema yo este yo cuando estudié también esa parte dieron la explicación de que era un sueño un sueño profético esa es la respuesta de Rampam que también es magistral es buenísima porque dice Dios se le presenta al mediodía exacto eso es una visión profética tomó una siesta en su siesta significa que estaba estaba como pensando 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 y de repente le quedó la profecía esa es la respuesta de Maimonides nada más que tenía esas preguntas esa respuesta que entonces pasó todo en la mente de Abraham ¿entienden? que pase todo en la mente de Abraham no tiene nada de malo es real igual pero entonces Sará no se rió porque pasó en la mente de Abraham y aparentemente esto está pasando literalmente esa es la ventaja de la explicación que dimos nosotros ¿está bien? ¿entendieron? a pesar que yo siempre voy como Rambam 100% pero esta todavía me parece que la supero la interpretación esta ¿está bien? que también la escuché de un Rambamista de una persona de mi Rambam que sigue a Rambam a muerte ¿está bien? bueno cambio de tema nada más hago fin acá clip para que sigo porque cuando hago clip tengo miedo que se me va